¿Qué tal? ¿Cómo están? Los saluda Rodrigo de Pixoguías y este es el tutorial para aprender a descargar alguna de nuestras guías. Si ya has adquirido alguna de nuestras guías o estás pensando en hacerlo, este es el tutorial perfecto para ti. Muy bien, una vez que has adquirido tu guía, vas a obtener en tu bandeja de entrada de tu correo electrónico un correo con una leyenda parecida a esta. Viene nuestro nombre, viene la guía que adquiriste y la fecha. De este lado viene cuál es nuestra dirección electrónica y abajo la dirección electrónica a la que tú deseaste que enviáramos la guía. Viene el nombre personalizado de para quién es la guía y en su caso necesario una o dos contraseñas para poder abrir la guía. En este caso podemos ver que es la guía UNAM Secretos de Admisión, UNAM Examen de Admisión Secretos Revelados. Vemos que está el iconito de cómo es la guía. Debajo podemos encontrar dos botoncitos. Puede que en la guía que tú hayas adquirido venga solo el botoncito verde. Si hay material extra que debas obtener, vendrá un botoncito naranja. De este lado se van a observar los íconos de nuestras redes sociales, Whatsapp, Facebook, Twitter, YouTube y abajo nuestro sitio. Muy bien, pues manos a la obra. Para descargar vamos a dar clic en el botón verde. E inmediatamente vamos a ser redirigidos al servidor llamado Mega, que es en donde están almacenados nuestros materiales. Verificamos que es la guía que nosotros adquirimos. PIXO Guías UNAM Secretos Revelados 2016. Tiene un peso aproximado de 64 MB. Nosotros vamos a dar clic en el botoncito gris que dice Download Travel Your Browser. Y vemos que la guía va a comenzar a descargarse. Este iconito de aquí significa la nube. Que quiere decir que es el espacio virtual de donde se está descargando la guía. Muy bien, vemos que es una guía que se va a descargar rápido. Les platico acerca de nuestras guías. En el caso de esta guía, PIXO Guías UNAM Secretos Revelados, la temática es justamente eso. Revelar cuáles son los secretos que están alrededor del examen de admisión tan famoso de la UNAM. Obviamente vienen muchos ejemplos. Viene cómo resolver reactivos importantes. Y la temática en eso se centra. Se centra también en revelar cuáles son las causas de... las razones por las cuales uno puede no pasar este examen, que es muy sencillo por demás. Y muchas otras cosas, pero depende de la temática. Nosotros realizamos también guías de estudio para Ceneval, para UAM, IPN. Para cualquier institución que tú lo desees, aplicar algún examen de admisión, tenemos guías para eso. Aprovechamos para mencionar que nuestro servicio tiene lo que se llama Canal de Comunicación Constante o CCC. Quiere decir que siempre podrás estar en comunicación con nosotros vía WhatsApp, Facebook, Twitter, YouTube. Cualquiera que sea la red social que tú eligas, puedes comunicarte con nosotros casi inmediatamente. Esto lo tenemos como una garantía por la cual el usuario, es decir, tú, podrás tener la seguridad de recibir el material adecuado que corresponde a tus necesidades. Siempre podrás preguntar acerca de la existencia de materiales. Te podremos dar orientación. Y tus dudas serán resueltas en cuestión de, si no es de segundos, de minutitos, ¿vale? No pasa mucho tiempo en el que nosotros te respondemos. Bueno, muy bien. Ya tenemos aquí 100% de la descarga completa. En el caso de nosotros estamos utilizando Google Chrome, que es el navegador de Google. Vemos que aquí de este lado está la guía. Muy bien. Vemos que es el archivo en PDF. Recuerden que les había comentado acerca de unas contraseñas. Las contraseñas se otorgan una vez que el material es adquirido. Aquí podemos poner la contraseña, que es esta. Vamos a poder observar las características de la guía. Es una guía de 98 páginas. ¿Ok? Vemos que corresponde a la guía que adquirimos. Y esta es la portada. Esta es la portada. Vemos un poquito más abajo. Este libro, que es el promocional. Muy bien. Prácticamente así es como se reciben las guías. Entonces podemos ver que hay una correlación entre la guía que ya pudimos abrir con el iconito de la guía que se envió. ¿Ok? Nosotros te damos un enlace para que puedas calificar cómo te pareció el material, cómo te pareció el servicio. Y puedas hacernos todos tus comentarios. Muy bien. Pues este ha sido el tutorial para poder descargar alguna de nuestras guías. Si tienes dudas, comentarios, quieres preguntar acerca de guías resueltas, desarrolladas, acerca de Ceneval, WAM, de cualquier institución que tú quieras. En verdad. Cualquier institución. Somos diseñadores de cualquier guía de estudio. Estamos a tu disposición las 24 horas del día. Puedes comunicarte con nosotros. Y listo. Que tengas un excelente día. Y estamos en contacto. Hasta luego.